¡Vamos a la mano, amigo! Se viene, amigos, cuéntame el chamangos, en ese día Se viene, la máquina que impera Cuéntame el chamangos Se viene, la máquina que impera Se viene, la máquina que impera Ha pasado mucho tiempo Desde que tú me dejaste No he pensado ni contra el miedo A la mujer Ahora me dan cicatrices Ya no quiero llamar Hace rato le ríe de ti Casi tú Vamos a gozar el corazón, vamos a bailarlo Yo te olvidé, yo te olvidé No quiero más, amor Vete ya, por favor Que tú dejas en mí Cicatrices Cicatrices Mira mis ojos tan cansados de llorar Y yo cansado siempre, siempre de escuchar Que me decimos otra vez Olvidé de mi debilidad Pero descubriendo esa vez no caeré Y no me veas en tus labios De mañana El sabor de otra boca Vete, amor No te debilitas de llorar Quiero hacerte el amor Toma tus cosas de una vez Márchate, márchate Márchate mi amor Márchate La gente de la chula que ríos Márchate, márchate Yo te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Márchate, márchate Yo te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Y dónde están los solteros Dónde están los solteros Dónde están los solteros Dónde están los solteros Esa noche, eh Vamos a compartir, amigos Vamos a bailar Vamos a disfrutar, amigos Con mucho cariño Vamos a disfrutar Con todo el cariño Con todo ese bonito precio Para la gente de barrio Canoe Venganos, amigos Gózalo Gózalo Con la gente de barrio Con sabor La hermosa que va volando De voz en brazo Y se cruzan Cada día una flor O la noche el segundo Quisiste que me enamore Con tu dios y colores Lograste que por ti llore Al estar rotando así Al estar rotando así Mariposa, mujer y fiel Tres, cariño, te enamoraste Mariposa, mujer y fiel Nunca, 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 te enamoraste Quisiste que me enamoraste Con tu dios y colores Lograste que por ti llore Al estar rotando así Quisiste que me enamore Con tu dios y colores Lograste que por ti llore Al estar rotando así Audio, 1100 producciones Seguire, cantame el chamaco Agua, escenario Seguire, escentea Seguire, grandes artistas Amigos, seguire, escenario Y para los amigos que siguen llegando Bienvenidos Más adelante, amigos Más adelante, ah Bien adelante Hola, mi casita Torequita Torequitos El único Vamos a brindar Vamos a brindar Salud y dos Vimos a brindar Los amigos